Mi vestido a la moda Le gusta escuchar al norteño y la banda Le gusta tomar pues que con la plebada Le gustan las fiestas y la desvelada Los carros del año pa' subir las damas En los santos lo miran seguido Allá por Michoacán y por Guadalajara Tiene rasgos de particulares Vestido de marca y su bolsa es terciada No faltan las barras y no faltan heladas La noche se acaba con la desvelada Vamos a seguirle y estoy bien entrado Que venga la banda pa' seguir pisteando Le gustan los carros malos deportivos Las 4x4 la acción en peligro Arranconas de quices de lujo Motor alterado escuchando corrido Cuando va pa'l rancho Guarache y sombrero caballo ensillado Pa' andar en el cerro Cuando ande en terreno en un carro duro Pa' andar protegido es lo más seguro Mi vestido en la moda Mi compa comporta italiano y muy acelerado En billetes tiene una fortuna Y en el amor es playboy de cuidado Le gusta escuchar al norteño y la banda Le gusta tomar whisky con la plebada Le gustan las fiestas y la desvelada Los carros del año pa' subir las damas Música 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 Música